de la situación en Nicaragua, sobre todo de los hechos de violencia y como veníamos reportando la reciente resolución también de la Organización de Estados Americanos que condena la violencia desmedida, también las detenciones y la desaparición y muerte de personas a raíz de estos tres meses que se cumplen de violencia sostenida en Nicaragua. A esta hora vamos a establecer un contacto por Nicaragua o con Nicaragua, vamos a entrevistar a Alfredo Mairena, él es hermano del líder campesino Medardo Mairena y también a el hijo de Pedro Mena, el señor Kellner Mena, ellos están en Managua, Nicaragua y con ellos conversamos sobre la situación de sus familiares a esta hora. Bienvenidos Alfredo y bienvenido Kellner. Ok. Fíjense, quiero que me expliquen un poco qué saben de las acusaciones del juicio que se le están siguiendo a sus familiares. Bueno, pues hasta el momento prácticamente desconocemos de lo que esté pasando porque no se nos ha informado de manera directa a nosotros como familiares de qué es exactamente lo que está pasando. Se dice que se hizo una audiencia pero solo son suposiciones. Nosotros lo que tenemos es de lo que dice la población. A nosotros no nos han tomado en cuenta. Nosotros como familiares tenemos abogados preparados para trabajar en casa pero no se nos ha dado la oportunidad. No hemos podido ver, no hemos podido conversar con nuestros familiares atornamente. Kellner, ¿no has podido hablar entonces con tu padre, el señor Pedro Mena? Desde el viernes que ellos fueron detenidos injustamente no hemos podido tener contacto con ninguno de los dos. Hay fotos que andan circulando en las redes sociales porque los trajeron mejor dicho a escondidas y los enjuiciaron injustamente, cosa que ninguno de los familiares ha estado de acuerdo ni tampoco lo hemos dado cuenta. Sí, lo que hemos sabido que en ciertas fotos se ha visto el maltrato de ellos y es hasta la fecha de ahora y no sabemos absolutamente nada de ellos. ¿Qué están pidiendo ustedes en medio de toda esta incertidumbre? Pues, primero que sean liberados, que sean puestos en libertad porque no hay ninguna causa, es totalmente falso lo que las acusaciones que le están haciendo a ellos. Fíjense, recientemente el propio gobierno de Daniel Ortega a través del canciller Denise Moncada en la sede de la OEA presentó un video con una serie de argumentos en donde ellos también están presentando de parte, por ejemplo, de estudiantes, de campesinos de la sociedad civil de Nicaragua, asesinatos de policías. ¿Cómo ven ustedes esta posición que está manteniendo el gobierno a nivel internacional? Es más de lo mismo, una locura, una fantasía que se está viviendo. En Nicaragua no hay seguridad, no hay un estado de derecho. Aquí se hace y se impone la voluntad del dictador, nada más. Pues, aquí ellos quieren validar y hacer verdades cosas que son falsas. Por ejemplo, están acusando de asesinato a nuestros familiares cuando en realidad nada tiene que ver. En las redes sociales circulan videos donde policías que fueron rescatados por los campesinos en el caso de Morrito, estos mismos policías confiesan que los disparos salían de la alcaldía donde estaban paramilitares. Y en las casas están seguros ahora. Ahora todo el mundo anda en casa por casa, incriminando, arrestando injustamente a todos y hasta el momento también hay varios campesinos desaparecidos que no hemos podido dar con el paradero de ellos, no sabemos nada de ellos. Fíjense también, ¿cómo ven ustedes la posición que han sostenido alrededor de 21 países de Latinoamérica, de la OEA, que en estos momentos están repudiando, rechazando, haciendo esta resolución en rechazo a esta ola de terror y de violencia que se vive en Nicaragua? Pues, muy positivo y agradecido con todos esos hermanos países que están solidarizándose con el pueblo nicaragüense. Pues, es una, para nosotros es un paso, es un logro para el pueblo nicaragüense y tener el respaldo de la comunidad internacional. Ratifico con ustedes, Alfredo y Kellner. Entonces, están exigiendo los familiares de los líderes campesinos detenidos y acusados de terrorismo que, además de que sean liberados, también se le presenten los cargos. ¿Perdón? Que quiero ratificar con ustedes que esa es la posición de ustedes, que se liberen a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, ¿cierto? Sí, exacto, exacto. Bueno, vamos a estar bien pendientes de ese caso y también de todos los casos de la situación que se está viviendo en Nicaragua. Muchas gracias a Alfredo Mairena y a Kellner Mena por habernos concedido esta entrevista. Sabemos las condiciones en las que en estos momentos se encuentra el movimiento campesino exigiendo entonces la liberación de Medardo Mairena y también del señor Pedro Mena. Muchas gracias. Muy bien. Amigos, con esta información vamos de inmediato a hacer una pausa, pero al regreso tenemos más noticias.